Conversamos ahora con el infectólogo, el doctor Miguel O'Ryan, miembro de la Academia de Medicina de Chile y académico también de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar en Infinita nuevamente. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Connie. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Doctor, déjeme preguntarle para entender estas buenas cifras que uno está esperando conocer hace rato, ¿verdad? Y ojalá cada vez con mayor nivel de detalle para entender el efecto beneficioso que está ejerciendo hoy día en la pandemia la vacunación. ¿De dónde sale el dato de que si no estuviéramos vacunando tendríamos 25.000 contagios diarios? Bueno, la verdad es que en esta pandemia estamos acostumbrados a hacer estimaciones, ¿no? Y la estimación hay que hacerla con cautela. Pero si uno visualiza lo que ocurrió en el hemisferio norte, en el periodo de invierno, cuando no había disponibilidad de vacunas, se visualiza que en el segundo invierno el PIB superó el del primero, si bien no fue invierno, sino que en los finales de invierno, ¿no es cierto? Marzo, abril, en dos a tres, hasta cuatro veces el número de casos. Eso por un lado. Por otro lado, si uno ve lo que está ocurriendo ahora en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur, en países vecinos y ve los números de casos, también ve, por ejemplo, si uno mira a Argentina, con su población relativa, que es más o menos doble de Chile, ya llegó a un pic de casos que fue de cuarenta mil casos en un día, lo que equivaldría más o menos a veinte mil casos en nuestro país. Y eso es lo que hacen alrededor de un tercio menos de los test de detección que se hacen en Chile. De tal manera que, en ese sentido, uno visualiza, basado en la experiencia que ocurrió en Europa y lo que está habiendo en el continente, que perfectamente en Chile se podría haber llegado a veinte, veinticinco mil casos en este periodo, o hacia el invierno, y muy probablemente las vacunas han hecho un rol muy significativo para que ellos no estén siguiendo esa línea tan intensa. Doctor Ryan, ¿qué antecedentes maneja usted respecto también de otro impacto que uno está esperando con más detalle de parte del ministerio? Llevamos un par de semanas tratando de tener los datos, pero no están entregados en detalle. ¿Sobre la vacunación de los hospitalizados que han dado? Finalmente tenemos PCR positivo entre vacunados, ¿verdad? Pero todavía no tenemos el detalle exacto de la incidencia que tiene la vacunación en las hospitalizaciones y en las UCIs. ¿Podríamos esperar que, así como la vacunación está evitando eventualmente algún porcentaje de los contagios, o no permitiendo que escale de la manera en que ha venido escalando, también y a pesar de los ocho mil contagios diarios, seis mil contagios diarios que tenemos hoy día, ¿eventualmente esto vaya a tener una incidencia en la cantidad de hospitalizados en el futuro? Absolutamente, Connie, no solamente en los casos hospitalizados, sino que en los casos fallecidos, que es lo más importante. De hecho, los estudios de efectividad que han sido reportados por la Autoridad de Salud demuestran justamente que la protección contra la hospitalización y los fallecimientos están cerca de un ochenta a ochenta y cinco por ciento de reducción, mientras la reducción de casos totales es alrededor de un sesenta a sesenta y cinco por ciento. De tal manera que es muy claro que el impacto de la vacunación previene en los casos, lo disminuye a más la mitad, pero disminuye en un ochenta por ciento los casos severos que llegan a UCI y fallecimientos. Y eso se ve, sin lugar a dudas, la UCI está hoy día tremendamente estresada. Lamentablemente era esperable, lo habíamos dicho hace tiempo ya, que había que esperar este otoño en primer lugar, donde, como vuelvo a repetir, en Europa hubo un incremento evidente de casos. Hubo una especie de estabilización luego de la segunda mitad del otoño para un incremento muy, muy significativo en invierno. Lo que nosotros debemos esperar, entonces, es evidentemente un incremento. La vacuna no puede hacer el trabajo de empezar a disminuir casos en pleno incremento epidémico otoño-invernal. Pero sí pueden ayudar a tratar de que esa curva no sea tan intensa. Tanto el número de casos como el número de personas en el cuidado intensivo, que es lo que hoy día, obviamente, tiene tremendamente estresado el sistema. El dato que resulta bastante revelador, ¿verdad?, de que la mayor cantidad de contagios hoy día se está dando en la población que no tiene completo su proceso de vacunación, o que definitivamente no se ha vacunado, y que se da preferentemente en aquellas comunas que tienen menor porcentaje de vacunación. ¿A qué nos debiera conducir, doctor? A un solo mensaje, Connie, que no podemos perder ninguna oportunidad para vacunarnos a quienes estén escuchando en todos los medios de comunicación. El día que les toque su vacuna, por favor, vayan a vacunarse. Es un seguro de vida, un seguro de infección que es fundamental. Y en esta carrera que estamos teniendo con este virus, mientras más rápido logremos ir aumentando nuestra cobertura de vacunación, más rápido vamos a ir logrando controlar la circulación viral y evitar que estas curvas sigan aumentando y desborde nuestro sistema de salud. Es una verdadera carrera. Y lo que no podemos hacer es que esa carrera le demos espacio al virus por no ir a vacunarnos por los múltiples motivos que nuestra población agrime. Todo probablemente es muy justo. Pero donde tenemos que poner todos una cuota adicional de esfuerzo, para superar esa limitación e ir a vacunarnos el día que nos toque sin esperar un ápice, porque ahí le vamos dando ventaja al virus. Déjeme preguntarle, doctor, porque yo creo que este se convierte obviamente en un tema, digamos, de permanente debate, ¿no? Si las aglomeraciones o eventualmente los actos masivos, día de la madre, dos días de elecciones, pase de movilidad e incluso ciertas señales contradictorias que algunos entienden respecto de cómo están funcionando las distintas etapas del plan paso a paso, están contribuyendo también a no poder disminuir las cifras como uno hubiese imaginado en esta época ya del año. Claro, ahí ya entramos en un tema más complejo a mi manera de ver, Juan Manuel, porque una cosa es un acto concreto, ¿no es cierto?, sin ninguna discusión que hay que ir a vacunarse y eso uno lo puede hacer, y el problema ahí es que las personas no lo hacen por un u otro motivo, y hay que incentivar a que eso no ocurra. Ahora, el tema contrario, que es el limitar la interacción entre personas, que evidentemente es otra de las estrategias ahora de salud pública para disminuir la transmisión viral, de eso no hay ninguna duda. Este virus se alimenta de las aglomeraciones humanas, mientras más nos juntamos, más se disemina, ninguna duda. El problema es cómo lograr que eso no ocurra sin que afecte la vida de la ciudadanía de una manera que se hace poco sostenible, ¿no?, o muy, muy difícil. Y eso es un dilema que no solo vive Chile, lo vive en todos los países del mundo. La socialización es un acto natural y necesario, y cómo mantenerlo restringido por más de un año es una tarea titánica. El plan paso a paso, a mi manera de ver, es un plan ordenado, relativamente, o sea, bien pensado y que tiene mucho sentido. Hay que irlo evaluando permanentemente para ver qué medidas no están cumpliendo claramente su objetivo. Pero ir a decir, como he leído, que hay que eliminarlas. Yo creo que ahí hay una brecha de lógica, porque si uno elimina todo tipo de medidas de restricción, es difícil pensar cómo la población se va a autorregular para evitar la aglomeración. Ahora, al mismo tiempo, en mantener restricciones de la misma manera que se han mantenido en el pasado, sin evaluarlas o eventualmente modificarlas, para tratar de lograr y mantener el objetivo de la separación, a lo mejor variando la estrategia, hay que irlo evaluando en el tiempo. Yo en eso, no hay que irse los extremos de negro y blanco, hay que ir evaluando, hay que ir viendo qué medidas pueden sostenerse o implementarse en el tiempo para lograr el objetivo fundamental biomédico, que es que las personas eviten reunirse en grupos significativos mientras haya tanta circulación viral y mientras va subiendo la vacunación, que finalmente es la estrategia más decidora, terapéutica, diríamos, para lograr el control final de esta pandemia. Déjeme preguntarle ahora, doctor, en una cuestión que pareciera ser un poquitito más estructural, pero yo no sé cuántas veces habré hecho esta pregunta a lo largo de este año y medio, ya ni siquiera sé cuánto tiempo realmente, pero en el escenario actual que estamos, con las decisiones que actualmente se están tomando, ¿qué podríamos esperar, no sé, para el próximo trimestre? A ver, uno está en lo que uno puede visualizar y un poco lo que está en el ámbito de la esperanza razonable, basado una vez más en las experiencias que uno evalúa, que ocurren fundamentalmente en el hemisferio norte, que nos precede en una estación. Y este es un virus que tiene una estacionalidad. Acá ha salido publicado un interesante paper en una revista asociada a Nature, que muestra cómo el virus tiende a subir cuando hay temperaturas más bajas y con cambio de humedad relativa propio del invierno, lo cual no es una novedad porque se ha visto en el mundo, pero ahora queda claramente documentado, un paper chileno. También lo que uno puede esperar razonablemente es, primero, era esta alza otoño-invernal que en el hemisferio norte de muchos países fue brutal, tres a cuatro veces lo que ocurrió en el primer periodo. En Chile, por ahora, se está manteniendo diez, quince por ciento por sobre lo que ocurrió en el pic del primer año. Si logramos mantenerlo a este nivel, a mi manera de ver, es un éxito, aunque estamos, obviamente, tremendamente estresados, pero sería un éxito de la vacunación del país. Y es razonable esperar que comience una caída de casos a partir de agosto-septiembre. Y si eso va apareado a un incremento de vacunación o a mantener una vacunación que ya supere el ochenta por ciento y después se avanza a vacunar a otras poblaciones donde el virus puede estar igualmente transmitiendo como poblaciones de adolescentes o niños, es razonable esperar, Juan Manuel, que hacia el fin de año, o por lo menos el próximo año, tengamos una baja importante de casos, hablemos de dentro, no seis mil o siete mil como ahora, sino que vamos con entre quinientos y mil al día y eventualmente, y eso habrá que ver, logre bajar hacia el próximo año a lo que se llama una endemia, un virus que se mantiene probablemente entre cien, doscientos, trescientos casos diarios, fundamentalmente afectando más severos a personas no vacunadas, y que deje de causar, obviamente, los estragos que tenemos. Ahora es muy importante que no cause el estragos del próximo otoño o invierno, pero ahí tendremos que ver y esperemos que no haya un efecto significativo de variante, eso todavía está por verse, y eventualmente ver si la inmunidad de la población baja en un periodo de tiempo que va a ser necesario colocar, por ejemplo, un refuerzo de dosis hacia el próximo año. Todo eso todavía está en veremos, pero yo diría que razonablemente se puede visualizar una baja importante de casos a partir de agosto, septiembre en adelante. Muy bien, le queremos agradecer al doctor Miguel O'Ryan, infectólogo, miembro de la Academia de Medicina de Chile, y también académico de la Universidad de Chile, a conversar esta mañana con nosotros en Infinita. Como siempre, doctor O'Ryan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto.